Hola putos maricones serristas chupabergas, les habla el Olimpero1902, en este vídeo voy a hablar de tu puta y triste realidad vergonzosa, serrista mal parido cara de orto. Estos imbéciles dan asco cada vez que juegan en casa y dan vergüenza cuando juegan fuera. Son tan mal perdedores que si no ganan en el partido buscan ganar en peleas. Manadas, de pelotudos, hijos de puta, porque carajo no se dedican al boxeo si siempre buscan peleas. Son la vergüenza nacional putitos de mierda. Dediquense mejor a jugar a la play que a lo mejor ahí podrán ganar una libertadores ratas de alcantarillas. Son unos amargos estos 25 miembros de este club de morondanga. Pobre en historia y muertos de envidia. A estos parásitos de la humanidad no se les encuentra nunca feliz porque llevan la amargura dentro de ellos. De tantas derrotas y de tantas culeadas se volvieron máricas. Hasta las más puta de puta son unas decentes con una tanga y las tetas afueras, que con una camiseta azulgrana. Lo siento por ustedes afeminados del fútbol mamapijas, pero solo los grandes equipos hacen historia y se codean con equipos de Champions. Cosa que ustedes en su puta vida jamás van a saber lo que es. A ustedes solo les queda ver siempre la Intercontinental por la tele porque es más fácil que algún día en Asunción caiga nieve antes que ver salir campeón de la Libertadores a cerro jajajajaja. La hazaña de la Olimpia será tu puta amargura toda la vida y resignate a eso. Puto serrista amargo caraculo. Seguirán siempre estrellados y chupando vergas inútiles con pacas. Lloren serristas lloren, siempre la cagan en todas las Libertadores soletes de mierda. Se quedan siempre fritos en su propia olla jajajajaja. Como carajos van a saber lo que es poner huevo en la cancha, si en lugar de huevos tienen vaginas jajajaja. Son peores que una película porno, se les coge siempre donde quieran que vayan jajajaja. Fue un placer publicar tu biografía de mierda cerrista fracasado. En mi próximo vídeo diré más verdades sobre estos parásitos mangas de idiotas. Hasta la próxima con más el Olimpero 1902.